¿Qué es el peligro para la sociedad? De aquí se deriva el título del libro. Ahora ya es una cosa más jocosa, mucha gente me lo dice porque dice que escribo y hablo de forma muy drástica. Entonces que soy peligroso, digamos, respecto de quiénes me refiero cuando ejerzo la crítica política. Pero durante los años, como digo, de la dictadura, en todo mi expediente está la acusación de hacer un peligro para la sociedad. Ese es el título del libro que tiene además un subtítulo muy sugerente. Testimonio de un periodista que incomoda al poder. Aquí hay dos o tres cosas generales que me gustaría aclarar. ¿Se puede hacer periodismo de verdad sin ser crítico? Yo pienso que no porque creo que la misión del periodismo está ayudar a que el ser humano comprenda y participe en la transformación del mundo. Y en ese sentido los medios de comunicación son hoy día los instrumentos que más colaboran a la formación integral de los seres humanos. Más que la escuela, más que el colegio, más que los estudios regulares de la universidad. Por lo tanto, un periodista complaciente que se conforma con lo que existe, bueno, va en definitiva a estar desorientando a quienes lo escuchan o lo leen. El periodismo tiene que ser crítico, tiene que entrar siempre en colisión, en problemas con la autoridad. Debe desconfiar de los gobernantes y tiene que servir a esta tarea de desarrollo humano, lo que significa muchas veces chocar con la estructura, con los intereses creados. No consigo el periodismo si no es crítico. En consecuencia, y para reafirmar lo que usted dice, al ser crítico siempre va a ser incómodo al poder. Es incómodo al poder, esa ha sido la historia, particularmente aquí en América Latina, en que los medios de comunicación han estado tan vinculados al desarrollo político, a los grandes acontecimientos políticos. Aquí en Chile, como en México, bueno, fueron medios de comunicación los que sembraron las ideas de la emancipación. Por lo tanto, entraron en contradicción con el orden impuesto por los tres siglos de colonización española. Todos los procesos políticos, que en nuestro país han sido ricos y que marcan fases muy distintas de la historia, siempre han tenido como causa la expresión de medios de comunicación que han sido críticos, que han enfrentado a la autoridad y a los gobiernos y han promovido la movilización popular. Concretamente, en tiempos de la dictadura, a mí me tocó dirigir una revista, la revista Análisis, así como a otros colegas les tocó desarrollar otros medios de comunicación que fueron fundamentales para estimular la movilización del pueblo que terminó en definitiva con la dictadura. Precisamente usted ha nombrado la revista Análisis, creada en 1977 para combatir y criticar al poder que representaba la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Deberíamos llamar paradoja lo que ha vivido la revista Análisis? Es decir, que logra sobrevivir a los avatares, a las críticas y a la persecución del régimen dictatorial, pero perece en democracia. Claro, es uno de los temas que planteo en el libro porque es una gran paradoja, es una contradicción, porque estos medios efectivamente soportaron y resistieron diversas formas de acoso. Los periodistas éramos conducidos frecuentemente a los tribunales, nuestra revista y otras fueron clausuradas en dos oportunidades. Se nos censuró en un momento determinado la publicación de fotografías e imágenes, las amenazas, los acosos diversos que enfrentamos fueron muchísimas. Sin embargo, terminamos el tiempo de la dictadura en bastante buen pie. Nuestros problemas se iniciaron justamente como medios de comunicación con el venimiento, entre comillas, de la democracia, en la cual nosotros siempre confiamos que íbamos a consolidarnos como medios. Y sin embargo, no pudimos hacerlo porque, desde luego, desde el gobierno patrizuelo se nos bloqueó la ayuda internacional, que no era fundamental pero era importante en tiempos de la dictadura. Se nos privó, se nos negó la publicidad estatal. Y, por último, fuimos objeto, en el caso de análisis, de una operación política desde La Moneda para adquirir la revista y cerrarla a los pocos meses, engañando a algunos directores de la publicación. En fin, con la idea de que ellos iban a rescatar esta revista, debían insuflar recursos para desarrollarla, en definitiva la adquirieron para matarla. Como pasó con tantas otras publicaciones, y es lo que conforma una verdadera política de exterminio para cerrar todas estas publicaciones. Es decir, estoy hablando de tres revistas, de dos diarios, y algunas otras publicaciones menores que ya no existen y que fueron prácticamente silenciadas durante el primer gobierno de transición. Yo sé que esto habría que preguntárselo a quienes llevaron a cabo esa política, pero bueno, como no tenemos esa posibilidad en estos momentos, ¿qué razones pueden haber tenido para llevar a cabo esta persecución? Tampoco nosotros entendimos nunca por qué se nos perseguía, se nos acosaba, porque los que llegaron a La Moneda en el Palacio Presidencial fueron amigos nuestros, personas con quienes luchamos codo a codo, ¿no es cierto?, por cambiar la situación, darle término a la dictadura. En ese tiempo no alcanzamos a comprender qué razones podrían haber para que los gobiernos democráticos se desinteresaran por el desarrollo de estas publicaciones. Y con el tiempo yo he llegado a la conclusión de que esta política de exterminio tiene fundamento en un temor que tuvieron las nuevas autoridades, de que los periodistas que formamos parte de estos medios siguiéramos demandando las razones de nuestra lucha, siguiéramos demandando justicia, demandáramos justicia social, una nueva constitución democrática refrendada por el pueblo, un cambio de una política económica injusta que fundaba la desigualdad. En fin, yo creo que temieron eso y prefirieron entonces llegar a un gran acuerdo estratégico con los medios que fueron adictos a la dictadura justamente, que durante todos estos años han recibido los beneficios de la publicidad estatal y que si bien han ejercido una oposición, cierta oposición, es una oposición demasiado discreta para en realidad lo que acontece en nuestro país. Horribles episodios vividos estos años de corrupción, gravísimos episodios, que ya no están haciendo competir de igual a igual con otros países en América Latina que sufren esta lacra, han sido escondidos, tapados, ¿no es cierto?, por los medios que prevalecieron y que a su vez se ampararon todos los asaltos al Estado, a las corrupciones, a los crímenes de la dictadura en su momento. Señor Juan Pablo Cárdenas, yo vuelvo al tiempo de la dictadura. De usted se pueden decir muchas cosas, menos que no sea porfiado. Es decir, a usted lo llevaron preso cinco veces, hay que ser muy porfiado para persistir en el mismo empeño. Pero hay algo que siempre se va a preguntar el joven periodista, que tiene que enfrentar la adversidad, que tiene que enfrentar el momento difícil. ¿De dónde se saca el coraje para seguir adelante? Bueno, yo creo que yo los saco de mis convicciones, las convicciones que ya tenía como estudiante de periodismo en la universidad, en que muy claramente nuestros maestros nos decían que esta no era una profesión, que era una vocación, que no se venía a estudiar periodismo para ganarse la vida, sino que para luchar por los valores, entre ellas esta misión de ayudar a que los seres humanos comprendan y transformen el mundo. Entonces, nace de las convicciones que teníamos y nace también de la juventud que también teníamos en esa hora. Yo siempre me preguntaba si tuviéramos que vivir situaciones similares ahora, si tendríamos la fuerza para comportarnos de la misma forma y arriesgar las mismas situaciones. A ratos dudo hoy de esa fuerza, si la tuviera. Pero por otro lado, también veo que sigo envuelto en la tarea de ser periodista. Estoy entusiasmado en una radio hoy que cumple con el papel de ser crítica y desafiar a las autoridades y todas las indecencias del poder. Sigo empeñado en hacer un periodismo liberador y que contribuye a la conciencia nacional respecto de situaciones que hay que cambiar en nuestro país. Hace poco, justamente cuando cumplimos 30 años desde que habíamos fundado la revista Análisis, el mismo equipo de la revista, ya todos, mucho más viejos, nos reunimos, casi todos, y sacamos una edición especial. Simplemente por nostalgia, por decir, aquí estamos, nos silenciaron, pero tenemos la capacidad de convocarnos nuevamente y sacamos a la calle un número exitosísimo de análisis, que sin publicidad y sin nada vendió más que cualquiera de las publicaciones que se exhiben hoy en los kioscos. Incluso este año sacamos una segunda edición en lo que puede ser que hoy día se constituya como una especie de anuario, no más que eso, porque somos dos personas que estamos en distintas tareas, compromisos, obligaciones, pero que manteremos, a mi juicio, la misma fuerza vital que nos congregó para hacer esas publicaciones que tanto arriesgaron. Y en nuestros distintos trabajos y oficios hoy día tratamos de seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Le ayudó la solidaridad que recibió en esos tiempos? Bueno, la solidaridad fue fundamental porque fue como un gran manto protector cada vez que éramos acosados. En mi caso, estas cinco veces que fui procesado y una vez que fui condenado, las dos veces que incendiaron mi casa, los problemas que afectó nuestra familia, en fin, siempre nos sentimos muy apoyados, auxiliados, sobre todo por la solidaridad internacional. Desde luego, la solidaridad propia de nuestros compatriotas, que cuando, por ejemplo, nos clausuraron en una oportunidad, coincidió con la Navidad, eso nos llevó a transformar la casa de la revista en un bazar del juguete y miles de chilenos vinieron a comprarnos juguetes a nosotros para sostenernos para sostenernos durante el tiempo que estaríamos clausurados. Pero me refiero fundamentalmente a la solidaridad internacional de países como Holanda, muy particularmente Suecia, Alemania y otros que, bueno, tenían una capacidad magnífica de reacción cada vez que nos acontecía algo. Yo en una oportunidad mientras cumplía la reclusión nocturna, y lo cuento en el libro, fui secuestrado por un grupo de personas que presumiblemente me detenían para eliminarme físicamente porque no había ninguna razón para que lo hicieran con esa estridencia. Pero lo que no calculó este grupo de secuestradores es que ese día yo estaba siendo objeto de un reportaje de la BBC en Londres. Y entonces los periodistas rápidamente que me habían ido a bajar a la cárcel bajaron, prendieron sus cámaras y informaron de esto al mundo y yo pasé varias horas secuestrado, incomunicado, pero en definitiva los hechos demostraron que fue gracias a esta denuncia que salió primero en la BBC que en la televisión chilena desde luego se inhibieron de tomar una acción más drástica. Esto está tan tan acreditado como que bueno les costó tiempo poder armar un proceso judicial que en definitiva lo hicieron muy torpemente porque trataron de responsabilizarme por la autoridad de un artículo que no era mío y se lo toman pero en definitiva bueno prepararon todo un andamiaje judicial que justificara el secuestro pero el secuestro claramente tenía otra intención. O sea que imagínate que como no lo debe a deber en este caso fortuito a la televisión inglesa que haya estado presente en un momento tan especial y así es decir ante todas las formas de acoso siempre recibimos una solidaridad ejemplar de los colegas de todo el mundo pero también de las fundaciones europeas que entendieron que tenían que respaldar si querían respaldar la lucha por la democracia en Chile tenían que apoyar a los medios de comunicación de ISIS y esa solidaridad internacional se terminó al día después que cae la dictadura no es así porque también lo consigno en el libro en el caso de Holanda por ejemplo nosotros tuvimos una invitación al día siguiente de la transmisión del mando de una miembro de la cancillería holandesa en quien nos juntó a los directores de las tres revistas y los dos diarios disidentes y nos brindó un cóctel de homenaje por la contribución que nosotros habíamos hecho a la democracia pero al mismo tiempo nos advirtió de que Holanda se sentía comprometido con la consolidación de estos medios escritos y nos ofreció una ayuda bastante significativa por última vez para que nosotros pudiéramos enfrentar sin contratiempo lo que iba a ser la transición y mandaron un consultor desde Holanda que estudió la situación de cada uno de los medios y que terminó ofreciéndonos una subida suma de dinero a cada medio por última vez para consolidarnos lo que se estimaba que iban a ser cuatro años de transición y no veinte como ya vamos ahora y bueno y resulta que esta ayuda que después el embajador de Chile dijo que estaba dispuesta a entregarnos en cualquier momento fue bloqueada desde el gobierno de Pachisuelvin y le hicieron ver al gobierno holandés que cualquier ayuda a la prensa chilena sería visto como una injerencia en los asuntos de un país que ya era democrático y esta ayuda se bloqueó y con eso bueno se bloquearon muchas otras formas de ayuda que venían de Europa distintas para los distintos medios y ayudas no solo para los medios de comunicación sino que para las organizaciones no gubernamentales las ONG que en Chile eran muchas al tiempo de la transición y que hoy día realmente se han reducido a la mínima expresión justamente porque las nuevas autoridades no han querido no han querido que los dineros de la solidaridad internacional se vuelquen a estas instituciones directamente sino que a los planes distintos del gobierno es decir que se trató de una suma de dinero ofrecida pero nunca recibida nunca recibida y que si digo yo si lo hubiéramos recibido como era la oferta probablemente nuestros medios se habrían consolidado realmente que era lo que se proponía el gobierno holandés al otorgarnos esta ayuda seamos cautelosos en las expresiones respecto de lo que pasó pero ese momento de infamia ha terminado hoy día estamos en una plena y absoluta vigencia de la libertad de expresión en Chile yo diría que la que está en el entredicho es la libertad de prensa hoy día yo creo que es fundamental para que exista libertad de prensa que haya diversidad informativa y en algunos aspectos la situación de hoy en Chile es peor que la de antes me refiero a que por ejemplo la prensa escrita está acotada a dos grandes empresas que fueron en su obra partidaria de Pirochet pero que no habla para nada de la diversidad informativa que tuvimos en la década de los 60 o de los 70 en lo que se refiere a la televisión tenemos una televisión uniformada en que prácticamente cuesta muy poco percibir alguna forma de diversidad los noticiarios son todos iguales y todos los canales están absolutamente rendidos al rating y a la publicidad que puedan conseguir de las grandes empresas en la radio hemos enfrentado una situación ahora inquietante porque un grupo periodístico empresarial de España Prisa ha comprado más del 50% de las emisoras en nuestro país ha pagado ingente suma de dinero por comprar radio por radio a lo largo de todo el país ya son dueños de más del 50% del dial y uno dice tendríamos que ser muy ingenuos de pensar de que los españoles van a pensar van a tratar de hacer algún negocio con las radio en nuestro país no nada de eso simplemente lo que son esas inversiones esos gastos son inversiones que están mandatadas por las grandes empresas españolas establecidas en nuestro territorio y que son las dueñas por ejemplo del más del 80% de nuestras aguas de recursos acuícolas superficiales y subterráneos son los dueños de las grandes empresas eléctricas son dueños de la telefónica y de las grandes empresas de servicios entonces no podemos sino interpretar que la adquisición de más del 50% del dial o de ese única y exclusivamente es la oportunidad que tendrá a estas empresas a través de estos medios de comunicación de defender sus intereses que ya en Chile empieza a haber una demanda muy cierta porque se renacionalicen eso es inquietante además de eso bueno todavía se mantiene un impuesto del 19% del IVA a la publicación de libros y revistas y diarios lo que es un atentado realmente a la posibilidad de que los chilenos más pobres y jóvenes puedan leer en nuestro país un impuesto altísimo que se prometió derogar con el advenimiento de la democracia y ahí está después de 20 años todavía está vigente en Chile bueno el código de justicia militar que tiene la posibilidad de juzgar a los civiles en una extraña figura que solo existe en nuestro país aquí los tribunales militares pueden juzgar a los civiles y recién yo participé en un seminario en que se demostró que el 80% de las causas que tienen los tribunales militares compromete a civiles que son acusados por distintos presuntos delitos entonces no hay condiciones plenas de libertad de expresión cuando la prensa está tan acotada a 3 o 4 empresas que son las propietarias de los grandes medios cuando la televisión está uniformada en la necesidad de tener rating cuando las radios están ya controladas más de un 50% por una empresa está en gira eso no acontece en Europa en Europa hay un mercado común entre todos los países europeos hay un hay pasaporte en definitiva valio para entrar a todos los países hay una moneda común todo se ha hecho común pero los medios de comunicación no se han hecho común y cada país defiende su propia identidad a través de los medios aquí es decir se promueve la concentración informativa no se le pone obstáculo a las inversiones extranjeras que vienen a intervenir en la comunicación social en fin el Estado no reparte equitativamente hasta el día de hoy la publicidad fiscal hay una demanda en nuestro país se presenta ante el Tribunal Económico justamente que demuestra que el Estado ha estado favoreciendo con la publicidad fiscal a las dos grandes empresas del Duopolio del Mercurio y la tercera y a un par de canales de televisión todo se concentra ahí mientras que en otros países del mundo en democracia sólida justamente lo que hacen los Estados es promover velar por la diversidad informativa aquí hoy día a nadie lo matan por decir algo que incomode al poder pero la verdad es que lo pueden silenciar de forma mucho más sutil simplemente ahogándolo económicamente en síntesis se equivocan profundamente aquellos que creen que hay plena libertad de expresión y de prensa en Chile se equivocan profundamente porque en Chile no tenemos plena democracia tenemos un sistema de hemos celebrado la constitución de 1980 de Pinochet y al mismo tiempo que otros países de América Latina inician procesos para asambleas constituyentes para renovar sus constituciones y legitimarlas con el voto del pueblo aquí se ha consolidado la constitución pinochetista se ha consolidado un sistema político binominal que solo le da posibilidad a las dos primeras mayorías de tener representación en el Congreso quienes votan en Chile están bueno no son todos los que debieran votar hay un 40% de chileros que no se ha inscrito potenciales ciudadanos que no se inscriben los registros electorales los chilenos extranjeros no han recuperado su derecho a voto en fin hay una cantidad de leyes hoy como la plena vigencia de la ley militar y del código de justicia militar que bueno señalan de que en Chile no vivimos una democracia genuina que todavía estamos en pañales al respecto y que uno lo soporte justamente de la democracia que es la diversidad informativa no se cumple para nada en nuestro país a propósito de la calidad de la democracia o de la transición democrática chilena usted sabe que entre otros este año 2009 es el año de la reconciliación decretado por Naciones Unidas ¿hay reconciliación en Chile? no, no yo creo que no hay síntomas de reconciliación porque la reconciliación tiene que fundarse en la justicia y la justicia está pendiente todavía después de 20 años hay muchos autores intelectuales y materiales de los horrendos crímenes cometidos por la dictadura que están en libertad el principal de todos Pinochet murió no es cierto absolutamente impune yo pienso que la auténtica reconciliación es sobre la justicia que seguimos demandando ante los tribunales por otro lado se reconcilian quienes han estado conciliados alguna vez pero en Chile nunca han estado conciliados los trabajadores y los empresarios por más que hoy día haya esfuerzos de conciliar en tiempos de crisis al contrario lo que se aprecia es que de nuevo hay confrontaciones muy serias entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo los jóvenes no pueden conciliarse con un Estado que los discrimina que los cobra alto por educarse por atenderse la salud y que después no les da trabajo estamos con índices de 60 y 10 que luego van a alcanzar al 15% pero que los sectores poblacionales más pobres ya superan el 30 o el 40% ¿qué reconciliación puede haber en un país que creo que estamos en el antepenúltimo lugar en términos de inequidad en que un 10% de los chilenos gana más tiene mayores ingresos que el 90% restante creo que es imposible hablar de reconciliación si esta no se funda en la justicia social bueno y la justicia que también por las graves violaciones que se cometieron contra los derechos humanos hoy día más que hablar de violaciones de los derechos humanos estamos hablando de un Estado desigual de un Estado de inequidad en nuestro país que hace difícil la consolidación de la democracia y que augura que vamos a vivir situaciones tormentosas de no corregirse esta tendencia a la desigualdad y a la concentración de la riqueza en muy pocas manos señor Juan Pablo Cárdenas ¿con qué se daría usted por satisfecho de lograr con su libro un peligro para la sociedad? simplemente advertir de que están asomando en la vía política chilena situaciones que son inquietantes por ejemplo la corrupción política en la cual yo ahí doy cuenta de algunos episodios gravísimos como por ejemplo lo que aconteció con la instalación en Chile de uno de los más grandes narcotraficantes como fue Amado Carrillo amparado absolutamente por las autoridades políticas por en fin diversos intereses Amado Carrillo murió porque fue hacerse una operación de cirugía estética a México y ahí se descubrió de que él y sus secuaces que eran muchísimos estaban instalados en Chile hace varios meses disfrutando de todos los privilegios y yo diría que amparados por la autoridad un caso de corrupción política enorme bueno toda la corrupción que hoy día se ventila ya en los tribunales de justicia de Chile que en definitiva tienen origen en que la prensa ha dejado cumplir con su rol fiscalizador en que se han cometido y se siguen cometiendo delitos porque bueno en definitiva no hay medios que los denuncien con la fortaleza que podrían hacerlo los grandes canales de televisión la prensa más consolidada me quedo conforme con que la gente perciba de que Chile ya no es el país que creíamos que estaba liberado de estos problemas que el narcotráfico estaba invadiendo demasiado la vía chilena que la corrupción política se empieza a hacer patente después de bueno de 20 años de gobiernos cupulares en que el poder ha ido rotando en las mismas manos mientras un gran número de chilenos no tiene ganas de ser ciudadanos siquiera de inscribirse en los registros electorales porque empiezan a perder la confianza en la democracia que que tanto costó recuperar con eso me quedaría yo tranquilo crear conciencia de que la gente perciba la necesidad de desarrollar medios de comunicación que en definitiva son en definitiva los principales garantes de que el pueblo sea escuchado en sus demandas cumplidas y a través de los cuales se pueda poner freno a todos los excesos que siempre se cometen en el ejercicio del poder de los excesos que siempre se cometen en el ejercicio Gracias.